Este espacio quieto es inspiración Iluminado por luces de león Y llora tu ausencia en nuestro colchón Me estoy dando un baño de desesperación Y te fuiste así sin más razón Verdaderamente hice méritos Siento ser así maldita condición No quise romperte el corazón Mi juguete roto tirado en un montón Me escató del escombro esta canción Hoy puedo sentir la satisfacción De que todo aquello se acabó Te alejaste de mí, no tengo solución Espero que estés bien, te deseo lo mejor Me las afañaré, tu ausencia me dolió Más daño no te haré, mantente lejos Esta es mi maldición, siempre repito el rol Yo no lo quise así, pero así sucedió La enfermedad de mí fue quien nos separó Está mal visto, sí, imagina el dolor La enfermedad de mí fue quien nos separó 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 La enfermedad de mí fue quien nos separó